Sí, sí. Bueno, ¿dónde estamos, Papa? En la Plaza Mayor. En la Plaza Mayor, muy bien. Aquí, ¿no? Sí, en el Square... 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 Mayor. Square Mayor of Madrid, Spain. ¿No? Sí, sí, para no dejar el inglés. Sí, deja el inglés, ¿por qué no? Square Mayor Madrid of Spain. Muy bien, bueno, este es el primer capítulo de la clase de inglés con Papa Perón. Exacto. Venga, vamos a seguir. Ven aquí. No, no, no. No me hagan marxista. No, que además es que tiene el miedo de que le roban la cartera. Pues claro, aquí hay mucho chorizo. Venga, vámonos de aquí. ¿No la tienes? Yo aquí, al lado de los genitales. ¿Qué es lo genital? Pues si me tocan los huevos, va a dar una hostia. Bueno, por lo menos ya que me roban la cartera, me tocan un poco las pelotas. No, y la hostia que se va a llevar en Rumanova, sí, al final. Claro, bueno. Estamos aquí en plenas Navidades, ¿no? ¿Vas a pillar algo en los puestos, papá? No, no, yo no pillo, yo no pillo. Yo sé antes que se haga. Yo sé, eso compro, pero pillas no. ¿No? ¿A todas? El chapuloide, ¿no? Sí, sí. ¿El chapulín colorado? Bueno, di adiós a tus fans. Adiós, buen amigo, ¿eh? Sí, bueno, ¿algún consejo de vida? Pues eso, pues... ¿Unos drogues, cortocitos? No, portaros bien. Eso. Buen vinico y buenos calicos. Sí, más que nada por el karma y eso. Exactamente. Sí, vale. Por la barrigo y se sube. La que la... Anda, corta, corta ya. Bueno, venga. Adiós, adiós.